Una vez al mes, todos los policías en moto van a una de las ciudades del condado de Santa Cruz. Es importante, no solo porque tiene un gran propósito para la seguridad de la comunidad, sino porque también ayudamos a otras agencias que ven y tienen diferentes problemas y podemos ayudar a aliviar algunos de esos problemas en equipo. Recientemente, especialmente desde que llegó COVID, hemos visto un gran aumento en las infracciones por exceso de velocidad, además de conductores pasándose semáforos en rojo, infracciones por parte de peatones y conductores usando teléfonos celulares. Se ha convertido esto en un gran problema. No podemos resolver estos problemas solos, ni tampoco dando puras multas. Depende de nuestra comunidad. Les pedimos a las personas que tengan suficiente tiempo para llegar a donde van. Dejen sus teléfonos, presten atención al camino y obedezcan a reglas de tránsito. Es responsabilidad de todos y si todos nos unimos, podemos resolver muchos de estos problemas. Conduzca con cuidado y llegue con vida.